Ahora vamos a bailar toda la banda ¡Urale güey! ¡Urale güey! ¿Dónde está la banda de Puebla? La meraneta yo ya no quiero tomar La meraneta yo ya no quiero fumar La meraneta yo ya no quiero tomar Yo ya no quiero fumar Ay, yo paso la receta por si quisiera dejar ¡Urale güey! ¡Urale güey! Y a las dejo hacia la con Y a las armas sin control Y a las drogas y al alcohol Y a las armas sin control Y a las armas sin control Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Con barba y sol Eso sí es un buen rol Vamos a gozar que la vida es hermosa Barba y sol Eso sí es un buen rol ¡Urale güey! ¡Urale güey! ¡Urale güey! ¡Urale güey! Boza, 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 boza Y así va el pueblo sí señor Con los hijos del pueblo Oye un consejo si te quieren ayudar Oye un consejo si te van a aconsejar Oye un consejo si te quieren ayudar Si te van a aconsejar Para que llegues a bien Porque lo tienes que escuchar Úrale güey, no güey, úrale güey, no güey Que las drogas y las alturas, no güey Que las armas y el control, no güey Que las drogas y las alturas, no güey Que las armas y el control, no güey El cuerpo está a bailar, está acumulada, está bro study con rojo Casi solquita, es un buen rock Y me tapa hasta a gozar que la vida es hermosa Con mar, callo y solquita, es un buen rock Úrale güey, no güey, no güey, no güey, no güey ¿Dónde está el grito de Puebla?